Música Hey buenas a todos, soy Iso, bienvenidos a mi canal. Esta va a ser la segunda parte del vídeo anterior en el que había explicado los pros y los contras de los cambios que íbamos a tener en el crisol a partir del día 1 de octubre. Pero ese vídeo era de los cambios en crisol normal y corriente en general. Pero ahora me voy a centrar en los pros y los contras de los cambios que va a haber en competitivo. No son muchísimos pros y contras, pero bueno, sí que son bastante interesantes. Me lo habéis pedido, así que aquí estamos y vamos al lío. El primer contra con el que nos vamos a encontrar es que no va a existir como tal el modo competitivo. Así que bueno, aquí se acaba el vídeo y os acabo de hacer la del partner. ¿O qué? Realmente lo que ocurre es que se va a eliminar la playlist de competitivo, pero se va a agregar una que da puntos de gloria. Así que a todos los efectos va a ser como competitivo, solo que con otro nombre y un único modo de juego. Y ese es precisamente el contra que yo alego. Vosotros sabéis que no soy fan de control. Dios sabe que no soy fan de control. Pero hemos pasado de una playlist en la que te podía tocar control, enfrentamiento, supervivencia y en su momento también podían caer la de las bombas, a una playlist en la que únicamente va a haber un modo de juego. Y esto lo veo un poco pobre, un poco aburrido a la larga. Y a todo esto, a mí supervivencia es uno de los modos de juego que más me gusta. Pero al haber un único modo de juego, pues sí que puede acabar resultando algo monótono. Y un pro que se venía pidiendo desde hacía tiempo a la lista de juego competitivo, ahora de supervivencia, es que va a tener la modalidad solo Q. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a seguir siendo un modo de juego 3 contra 3, pero con la particularidad de que vas a poder buscar en solitario. No puede haber escuadras, ni tú puedes ir con tus amigos, ni tampoco te vas a encontrar enfrente una escuadra de 3 guardianes que te acaben farmeando. Y esto va a venir muy bien para todos aquellos llaneros solitarios que están jugando sin escuadra, bien sea porque no tienen un clan o bien sea porque sus amigos en ese momento están durmiendo, como probablemente debería de estar haciendo él. Y a mí esto me parece perfecto. ¿Que estás jugando en solitario? Pues tienes una playlist para que todo el mundo juegue en solitario y nadie tenga ventaja. ¿Que estás jugando con tus amigos? O es que aparte de llanero solitario eres un valiente, pues puedes jugar en el modo juego que sí que están permitidas las escuadras. Así que yo todo esto lo veo como un pro, como una casa. Lo que sí que veo como un contra es que dentro de esta playlist, tanto el modo solo Q como el modo por escuadras, se va a jugar en equipos de 3 contra 3 en lugar de equipos 4 contra 4 como estábamos acostumbrados a ver en competitivo. Y alguno me dirá, bueno Iso, pero es que esto para mí no es un contra, es un pro. Y yo le diré, bueno vale, pero es que este es mi vídeo y esta es mi opinión. No, pero fuera coñas, sí que le he estado dando vueltas a ver si podría ser un pro, si podría ser un contra. Y en mi opinión tiene más contras que pros, así que por eso lo considero un contra. Por ejemplo, los mapas están diseñados o eso nos ha transmitido Bungie para soportar a 8 jugadores. Y ahora mismo lo que vamos a meter es a 6 jugadores, por tanto va a haber bastante menos enfrentamientos. Van a estar los mapas un poco más vacíos. Lo mismo ocurre con el modo de juego de supervivencia. Es un modo de juego que está pensado para 4 jugadores. Todo el tema de las vidas y demás con las que se empieza está pensado para eso. Y ahora en vez de hacerlo de 8 lo van a hacer de 6. Yo entiendo que esto lo han testeado, este modo de juego que sea 3 contra 3 lo han tenido que testear para ver si funciona o no. Pero es que esto no es eliminación. Eliminación sí que era un modo de juego pensado para 3 contra 3. Este estaba pensado originalmente para más jugadores y ahora le estamos forzando a funcionar con menos. Yo para mí no va a ser la misma experiencia que hemos tenido hasta ahora en supervivencia. Así que sobre el papel yo creo que es un contra, pero es más que probable que me acabe equivocando. Vamos con un pro de un cambio que me parece sorprendente. No me lo esperaba para nada y es que a partir de ahora no vamos a bajar de rango si perdemos puntos y eso conlleva que bajemos de un nivel a otro. Por ejemplo, estamos en heroico 1, tenemos 1050 puntos, estamos super contentos de lo que nos ha costado llegar hasta ahí y perdemos una partida. Vale, no bajaríamos a valiente 3. Nos quedaríamos en heroico 1 con nuestros 1050 puntos. No se puede bajar de un nivel a otro si pierdes una partida. Eso sí, no me queda claro si lo que no puedes es bajar un subnivel, por ejemplo, de heroico 2 a heroico 1 o si a lo que se refiere es que no puedes bajar de heroico a valiente en general. ¿Y por qué considero esto un pro? Bueno, pues que a los mejores jugadores esto no les va a afectar en absoluto. Ellos van a seguir ganando hasta llegar a los 5000 puntos o los puntos que quieran, ¿vale? Pero para los jugadores que no sean tan buenos y que sí que acaben perdiendo partidas, muchas veces he visto a gente que dice es que he perdido 1000 o 2000 puntos anoche, o sea, estoy otra vez en el punto de partida. A esos jugadores esto les va a venir muy bien y eso repercute en el bien de todos porque van a estar más motivados, no se van a desilusionar tanto y van a seguir jugando. El resultado es que las listas de juego de competitivo van a estar más llenas y todos pues vamos a ser más felices. Y si eso no te hace más feliz a ti, entonces planteate la opción de que el problema es que seas un amargado de mierda. Aunque tengo que aclarar que esto únicamente va a tener efecto hasta que lleguemos al rango de afamado. De afamado ya no podrías bajar, pero si consiguieras llegar a mítico, ahí sí que puedes bajar de mítico a afamado, ¿vale? Simplemente es una protección para no descender de niveles hasta que alcancemos los 2100 puntos de afamado. A partir de entonces, de un nivel o incluso de un subnivel a otro, sí que bajaríamos. Hay otro cambio que van a meter esta temporada que no me esperaba para nada y que también considero un pro como una casa. Y es que las rachas no vamos a perderlas del todo cuando suframos una derrota. Por ejemplo, las rachas de infamia y de valor, cuando perdamos únicamente nuestra racha se va a ver disminuida en una unidad. Es decir, si teníamos racha 5, pues pasaríamos a racha 4. Pero en Gloria, que es lo que nos interesa en este vídeo, la racha se vería reducida en dos unidades. Es decir, si teníamos una racha de 5, pasaríamos a tener una racha de 3. Si teníamos una racha de 4, pasaríamos a tener una racha de 2. Eso sí, si tienes una racha de 2 y pierdes una partida, adiós toda la racha. Por cierto, aprovecho para deciros que dentro del DIM, si te vas a la pestaña de progresos, vas a poder ver la racha que tienes. Tanto en valor, como en gloria, como en infamia. Me parece un cambio bastante bueno, ya que además dentro del propio juego no puedes verlo, salvo cuando acaba una partida. Y después, pues ya no puedes volver a verlo hasta que acabas la siguiente. Es que es ridículo. He dejado para el final el último cambio que va a haber en competitivo, porque le veo tanto como un pro como un contra. Y voy a dejar que vosotros en los comentarios me digáis si le veis de una forma o de otra. Básicamente, a partir de ahora vamos a tener un nivel oculto de habilidad. Va a variar en función de las bajas o del daño que hagamos en cada partida. Tiene muchos más factores, pero esos dos son los que nos han dicho. Entonces, el juego nos va a catalogar y nos va a poner un nivel de habilidad oculto, que va a corresponder a un rango. Si resulta que nosotros estamos personalmente en un rango por debajo del que el juego considera que deberíamos de estar, lo que va a ocurrir es que en cada partida nos va a dar más puntos de gloria de lo que nos daría habitualmente, hasta que alcancemos dicho nivel. Una vez que estamos en el nivel que el juego considera que deberíamos de tener por nuestra habilidad, entonces ya nos daría puntos de gloria de manera normal y corriente. Entonces, la parte positiva de este método es que vas a subir más rápido hasta llegar a cierto nivel de lo que habías hecho en temporadas anteriores. Te va a costar bastante menos. Vamos a ver un ejemplo desde el punto de vista de un jugador top de Crisol, alguien muy bueno, y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, que empiece por XX, un nombre que imponga mucho, como por ejemplo Tryhard, y bueno, esas X hay que cerrarlas, por favor, coordinaried. Entonces, nuestro amigo Tryhard va a ir a la lista de supervivencia en solitario y va a echar un par de partidas. El juego calibra su nivel de habilidad y como lo ha hecho muy bien, resulta que el juego dice mira, este jugador es tan bueno que mínimo debería tener el rango de mítico, así que hasta que llegue a ese rango, lo que va a hacer es ganar más puntos de lo que ganaría de manera normal. Por ejemplo, si está en racha, en vez de subir de 140 en 140, podría subir de 200 en 200. Tampoco creo que el sistema se vuelva totalmente loco y te dé el triple de puntos. También hay que aclarar que este sistema de evaluación es dinámico, es decir, cada partida va a ir perfeccionando, va a ir cambiando un poco la percepción que tiene el juego de ti. Claro, las primeras partidas puede que las hicieras tan bien, que el juego te diera mítico, pero que después jugaras un poco más y dijera, uy, igual me pasé un poco, este jugador no es mítico, es afamado. Entonces, solamente le daría esa bonificación extra hasta llegar a ese nivel. Después de ese nivel ya tendría que ganar a un ritmo normal. O al contrario, jugaste bien, pero el juego después se da cuenta que eres muy bueno y te dice, no, no, este jugador tendría que ser leyenda. También tengo que decir que es probable que a ningún jugador le catalogue como leyenda. No porque no lo merezca, porque hay jugadores que sí, que lo merecen, pero no creo que esté bonificada la subida de nivel hasta tan alto. Yo creo que estará bonificada hasta cierto nivel. Así que sobre el papel es un buen cambio. Al jugador que es muy bueno le ayuda a crecer más rápido y encima ahora que va conjunto a una playlist nueva que es en solitario, pues va de perlas, la verdad. Y además a los jugadores que no son tan buenos, pues se evitan jugar contra gente así tan buena, tan tryhard, que les acaben farmeando. Así que yo creo que es una situación que es idónea para todo el mundo. Sobre el papel, porque claro, hemos visto el lado positivo. Ahora vamos a ver el lado negativo y es que no todo el mundo va a subir a la misma velocidad. Este contra le podría argumentar muy fácilmente diciendo, a ver, es que los jugadores que son muy buenos realmente van a subir muy rápido y los jugadores que no son tan buenos, que son los que realmente necesitarían ayuda, van a subir más lento. Es el caso de los ricos más ricos y los pobres más pobres. Pero no lo voy a argumentar desde ese punto de vista. En su lugar vamos a fijarnos en un ejemplo y vamos a tomar a un jugador al que llamaremos Antonio. Antonio no es ni bueno ni es malo, es un jugador normal y corriente. Pero Antonio tiene un amigo con el que suele jugar bastante, es un compañero suyo de clan que es bastante bueno y en un giro de los acontecimientos totalmente sorprendente es el jugador del ejemplo anterior, TryHard. Entonces Antonio y TryHard deciden echar unas cuantas partidas a supervivencia en el modo de juego por escuadras y resulta que están jugando tranquilamente y lo normal, como Antonio es un jugador normal, pues le van a matar bastante. ¿Qué ocurre cada vez que matan a Antonio? Bueno, pues TryHard se pone todo dramático y grita ¡Antonio! Y seguidamente procede a cobrarse la venganza de su compañero muerto. El resultado al final de la partida es que Antonio ha hecho una partida normal y corriente y su nivel de habilidad oculta será catalogado como yo que sé, como valiente. Mientras que el nivel de habilidad oculta de su compañero TryHard que ha hecho muy buena partida, será por ejemplo de mítico. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues que al final de la partida yo creo que Antonio acabaría con menos puntos de gloria que su compañero TryHard. Podéis decir, bueno, es que es lo lógico, es que es mejor, ha jugado mejor. En otros juegos se hace incluso así. Vale, vamos a aceptarlo. Entonces iría ganando más puntos su compañero. TryHard iría por delante que Antonio. Pero todo esto es llegando hasta valiente. Una vez que llegamos a valiente, Antonio ya ha llegado al nivel que el juego considera que debería de tener, entonces ganaría a un ritmo totalmente normal. Mientras que TryHard, que está catalogado como mítico, tendría que ganar bastantes más puntos. Entonces, si hasta este momento TryHard ya venía ganando más puntos que Antonio, una vez que lleguen hasta este momento, hasta que lleguen al nivel de valiente, la diferencia va a pasar a ser abismal. Al final puede que ocurra que Antonio tenga 2.000 puntos, mientras que su amigo TryHard, que han estado jugando siempre juntos, tenga 4.000. Y claro, esto puede ser una diferencia muy grande, puede ser un problema si ambos quieren llegar al nivel de leyenda. Porque, claro, TryHard va a llegar a los 5.000 puntos y el otro todavía va a estar en 2.000 o 3.000 puntos. Es que, a ver, igual estoy exagerando con los números, con los ejemplos, igual la diferencia no es tan grande, igual es solo de 1.000 puntos. Pero entendéis el argumento. Esos dos jugadores que juegan juntos, realmente uno va a tener muchos más puntos que el otro. Podéis argumentar que sí, que uno es mejor que el otro, pero esas cosas, esas pequeñas diferencias, pueden acabar haciendo mina en ese equipo. Me gustaría que me dijerais en los comentarios, sobre todo este punto, si creéis que es justo o no, cómo está implementado. Mi opinión es que, si fuera así, no me parecería justo. A mí me gustaría que en la lista de juego individual de supervivencia sí que estuviera este sistema, pero en la lista de equipos no, porque no me parece que tenga sentido. Si, desde el punto de vista de este es mejor, pues debería ganar más, para eso está la lista de juego individual. Si tú estás jugando en equipo, a mi modo de ver, deberían de ganar los dos lo mismo. Así que, bueno, supongo que este es el pro-contra más polémico del vídeo, en el que quizás no estáis de acuerdo conmigo todo el mundo. Y bueno, pues también está bien, un poco de debate, no voy a comer a nadie. Así que, bueno, yo espero que este vídeo os haya gustado y si lo ha hecho, ya sabéis que siempre agradeceré si le pudierais dar al like, compartir, comentar y sobre todo, suscribiros. Nada más, con esto me despido, feliz y contento, me marcho como el viento, un saludo a todos y nos vemos en Crisol. ¡Gracias!